para dialogar unos minutos con nosotros. ¿Cómo estás, José María? Muy buenas tardes. Laura Holguín te saluda para Fuera de Pista en Dial Radio TV San Rafael. Buenas tardes, Laura. Salud para todos y gracias por llamar y acordarse de llamarnos para interiorizarse un poco de todo lo que es la parte básica del piloto en lo que se refiere a la parte de licencia. Muchísimas gracias a vos, José, porque sé que estás partiendo en minutos nada más, creo que para Buenos Aires, no sé si ya estás en el aeropuerto o estás a punto de subir al avión, pero bueno, la intención nuestra es que vos mismo le dejes en claro a los pilotos de la disciplina de autos, tanto de Speedway como de Sonal, de tradicionales y de karting, que el próximo sábado 11 de enero deberán realizarse los estudios médicos y para eso va a haber en San Rafael un equipo precisamente preparado para esto de la Asociación Argentina de Volantes, ¿verdad? Exactamente, Laura. Este sábado se va a realizar en la calle 9 de Julio, algo de 1150, no recuerdo bien la dirección. Se van a realizar los estudios médicos, pero en la licencia 2020. Esto se hace de esta manera ya que son estudios muy complicados de hacer y de esta manera queremos darle, agilizarle al piloto, ¿no es cierto?, el trámite que lo pueda hacer rápido y bueno, no más de una hora ya obtener su licencia médica para participar de cualquier disciplina del deporte motor en la provincia. Perfecto. Repetimos, sábado 11 de enero en Avenida 9 de Julio 1185 del Departamento de San Rafael es cuando los pilotos deben acercarse al domicilio mencionado para comenzar a hacerse los estudios y ya tener la licencia médica de la temporada 2020. Los horarios de los estudios en que el piloto pueda asistir, ¿a partir de qué horario, José María, y hasta qué horario? Va a ser de las 9 de la mañana a 14 horas del día sábado. Perfecto. ¿Qué valor van a tener esos estudios para los pilotos que asistan? Los estudios completos tienen un valor de los 2.200 pesos, donde ya pasaría auditoría médica y ya concretando el pago del automóvil y argentino se lo entraría entregando la licencia médica. Bien. Para que quede claro, entonces, ¿el piloto tiene que ir directamente al domicilio de Avenida 9 de Julio 1185 y ahí abona todo o una vez que se hacen los estudios va al Automóvil Club? No, todavía el primer paso va a ser regresar los estudios y ya se va a comunicar de qué manera se va a hacer el pago al Automóvil Club Argentina. Perfecto. Muy bien aclarado porque después se presentan las dudas. Otra duda que tienen los pilotos, si el tiempo no les permite ir el sábado en el horario mencionado anteriormente a hacerse estos estudios, José María. Luego, ¿dónde tienen que recurrir para completar esto? Bueno, lo pueden hacer en forma particular. Cada piloto que ha participado ya de los campeonatos de verano ha firmado, ¿no es cierto?, una nota donde se le explica todo. Lo pueden hacer en forma particular, lo que sí va a tener la conta de que hacerlo en forma particular se le va a elevar el costo y después tiene que pagar 600 pesos la auditoría médica para pasar de los estudios que hayan en forma particular, el médico auditor lo va a traspasar a la declaración jurada de la sede del automóvil argentino para poder realizar su licencio aprobado o licencia médica. Y eso tiene un costo de 600 pesos aparte. Aparte, o sea que se eleva mucho más lo económico que debería de abonar el piloto. Bueno, José María, ¿algo más para agregar con respecto al tema mencionado? No, mira, nada más. Bueno, estoy muy contento, muy satisfecho por la preocupación. He recibido muchos llamados de los pilotos preocupándose para obtener su licencia anual, cosa que otros años no ha sucedido. Y bueno, todo esto es un requisito, parte de un juego que se forma en el RDA del automóvil argentino para que quien lo acompañe a la mejor suerte, ¿no es cierto?, a fin del campeonato pueda tener el llamado título de campeón. Perfecto. José María, la última. El sábado, repetimos, el equipo de la Asociación Argentina de Volante estará en San Rafael realizando esos estudios para la licencia médica de los pilotos. Perfecto. Con respecto al Speedway que se realiza todos los viernes en San Rafael, este viernes se puede correr sin problema. Ya, al viernes siguiente, quien no presente los estudios médicos, ¿podrá correr? No. Por eso se le entregué una nota en la cual se les hizo firmar, donde está aclarado que el próximo viernes, o sea, el viernes, a la fecha siguiente, la semana que viene, que no tenga realizado los estudios médicos, no pueda participar de esa competencia ni ninguna otra competencia en el campeonato de gran, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, José María, por tu atención para con nosotros. Nos vemos el próximo viernes. Que tengas un buen viaje, que termines esta jornada de la mejor forma posible y seguimos en contacto. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Gracias por su llamado. Un gran saludo y agradezco a toda la audiencia y a todos los pilotos del departamento de San Tefán. Gracias. 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 Gracias.